Hola amigos, soy Yaros39 y en este vídeo vamos a ver las seis últimas noticias que han sido publicadas en I Love Ubuntu. Para centrarnos un poquito, vamos a ir por secciones, mejor que en general, y son las siguientes. En la primera, vamos por orden cronológico, de más antigua a más moderna. La más antigua, que es del 3 de abril, nos habla sobre Unity Next, video demos en el escritorio como aplicación con la moderna, verdaderamente hermosa experiencia. 2013, Canonical anuncia un nuevo enfoque de desarrollo de Ubuntu, añadiendo a los poderosos escritorios de Ubuntu para móviles y Ubuntu para tablets. Por otra parte, los desarrolladores anuncian el trabajo ya iniciado en el MIR y la unidad siguientes componentes Ubuntu destinadas a alimentar las próximas encarnaciones de Ubuntu en el escritorio teléfonos, tablets y televisores. Días atrás, los desarrolladores publicaron un conjunto de instrucciones claras sobre cómo construir y ejecutar Unity Next, la unidad fuerza de voluntad que todos los sistemas operativos Ubuntu forma factores e interfaces en el escritorio como aplicación en ventanas, permitiendo que los usuarios interesados puedan comprender, probar y disfrutar de la moderna interfaz del escritorio. Después de ejecutar la interfaz pulida, el resultado, Unity Next es menos impresionante, con animaciones sutiles y categorizaciones claras, elementos, soporte de búsqueda a través de múltiples puntos de vista, interesante y atractivo lanzador de Unity, miniaturas debidamente prestadas, etc. Son verdaderamente hermosas, modernas y altamente utilizables. Experiencia. Vamos a ver un vídeo demostrativo de cómo va a ser la, de cómo es Unity Next. Al ampliar la ventana se convierte de móvil a tableta. Tengo un vídeo pendiente de instalar esto para verlo en el escritorio. Esto está basado en Qt. El logo circular que utilizo yo como escritorio va a ser el símbolo por defecto para aplicaciones móviles. Y aquí salen los iconos, como van tomando forma ya. En las aplicaciones, el desarrollo para móviles y tabletas. Aquí el puntero hace función del dedo. Esto se moverá con un dedo, con un dedo, con dos dedos. Ahí sale la barra de Unity Next, arrastrando de izquierda a derecha. Y bueno, va teniendo buena pinta. Va desarrollando poquito a poco. Como vemos, los complementos están en su fase. Aquí películas, vídeos. Ya nos vamos acostumbrando a la estética que va teniendo el Ubuntu Phone. Y no va siendo mala. Lo que yo no sé y quisiera comprobar in situ, por eso quiero instalarlo, es si, por ejemplo, estas películas que anuncia simplemente son de muestra o se podían ya adquirir y ver solo a modo de curiosidad. O simplemente son carátulas que han puesto a modo de ejemplo, para ver cómo se va a navegar. O ya son operativas. Porque de momento tienda no tienen oficial. Entonces, si pincho sobre una película, la veo gratis, hay que pagarla. Es la curiosidad. Tienen que mejorar todavía. Tienen... ¿Veis que salen iconos en blanco? No sé cómo funcionará luego cada servicio de los que vemos los iconos. Es decir, YouTube, Facebook... Pero vamos, porque lo que yo he visto en QT del desarrollo hasta ahora, las aplicaciones están muy en pañales. Y bueno, esta es la pinta que va teniendo. Muy Ubuntu, por supuesto, con el fondo de escritorio de Ubuntu 12.10. Esta es la música. Lo mismo digo, no sé si son ejemplos o se podrán oír, porque estos son fotografías, al fin y al cabo. Tiene el icono del dash ahí abajo. Los iconos son los de Raring Rintail, parecidos, con las lentes más redondeadas. Esto me temo que simplemente es una prueba para echar un vistazo. El reloj sale redondo. Y bueno, pues va avanzando el proyecto. Poco a poco. Pero yo todavía lo veo un poquito... Un poquito... Un poquito inmaduro. Lo que sí es muy... Muy... Muy compatible con el escritorio. Es muy Ubuntu. No se han ido por otros derroteros y han optado por una estética... Digamos que una adaptación de Unity y de escritorio a móvil. Con lo que se unifican esfuerzos. Bueno. Un aspecto interesante de Unity definitivamente es siguiente en su escalabilidad. Desde un punto visual de vista. Cambiar el tamaño de la ventana al instante se actualiza a Unity de lujo para su nuevo tamaño de ventana. Simulando un escenario real donde la misma unidad, con optimizaciones específicas por factor de forma, el hardware disponible, etc. Pueden caber fácilmente en un teléfono inteligente, tableta, así como en el escritorio. 0AD-Alfa-13 Magda, liberado. Es un juego. 0AD es un país libre de código abierto. Estrategia en tiempo real. RTS. Juego diseñado con un claro enfoque en las civilizaciones antiguas. Centrado en una experiencia de juego cautivador. 0AD-Alfa-13 Magda ha sido liberado. La introducción de numerosas características, cambios y mejoras. Nueva civilización india. Maurián. Con nuevas unidades, nuevos edificios al estilo arquitectónico original. Refinado ataque, mover comando. Mensajes prácticos. Convocados cuando en las factibles acciones, como la imposibilidad de colocar un edificio en un lugar concreto en el mapa. Los jugadores se le acaba de notificar al recibir homenajes. Música y sonido enriquecido. Con nuevas canciones celtas. Galia. Cisalpina. Céltica. La nueva canción helénica. El Esponto. Primera canción. Mauria. Tierra entre los mares. La música de combate. Apoyo. Mod usuario. Explicativa. Guía de moding. Vamos a ver un ejemplo. Es un juego de estrategia. Donde vamos colocando poblaciones y vamos creando un poblado. Este juego ya existía. Esta es una nueva versión con los gráficos actualizados. Y ahora vamos a ver la instalación. Y lo vamos a probar un poquito. Los gráficos son pequeñitos, pero están bien hechos. Estos juegos son de los que se le dedican horas. Nueva música de fondo. Es la nueva versión. Este juego seguro que tendrá numerosos seguidores. Así que seré prudente con las críticas. Que luego se me echan encima. Porque este juego tiene la pinta del típico que tiene multitud de seguidores y de jugones. Si encima es gratuito, pues seguro que es así. Y este es de los que te puedes pegar horas y horas jugando. Porque es toda una experiencia. Por lo que estoy viendo. Alpha 13 Magda. Pues vamos a verlo. Aquí vienen los repositorios. Vamos a instalarlo. Add repository. PPA. Dos puntos. WFG. Barra. Cero AD. Incluimos el repositorio. UFG. 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 Se instala así de fácil. Es compatible tanto con Oniric. Como con Precise. Como con Precise, Quantal y Rarine. Ahora mismo estoy en Quantal. En la 1210. Voy cambiando por el tema de la compatibilidad de programas. Rarine todavía no admite todo el software. Y hay que volver a la 1210. Pero sin problemas. Pasa que ahora mismo he vuelto a los paneles clásicos. Y me encuentro un poco extraño. Después de que me estoy habituando tanto a Unity. Pero por el tema de tener mayor amplitud en las grabaciones. Dejo los paneles clásicos. Instal 0 AD. Porque el lanzador Unity quita espacio de visualización. Y así la pantalla se graba mejor. Bueno, antes de verlo. Dice que estamos buscando colaboradores voluntarios en la programación. Arte, sonido, documentos y más. Los programadores son especialmente bienvenidos. Y pueden conseguir comenzando inmediatamente. Magda fue un antiguo reino. Que ha generado el imperio Mauria. Situado en el norte de la India. Magda fue fundada por el general. Chandragupta Mauria. Pues vamos a ver. Se está instalando. Es tan fácil como. Lo que he hecho. Sudo, ADAPT, Repositor y PPA. WFG. Barra, 0 AD. Luego sudo apt-get update. Sudo apt-get install 0 AD. Y para ser un juego gratuito. Pues tiene muy buena pinta, la verdad. Y tiene que ser. Completito porque. Son 406 megas. Está tardando un poquito en descargarse. Y vamos a iniciarlo para ver que funciona bien. Porque no tengo ni idea de cómo se juega. Yo estoy descubriendo los juegos ahora que estoy en Linux. O sea, juego para hacer un vídeo. Así de claro. Luego en mis horas libres es raro que juegue una partida a nada. Por eso no soy muy hábil. Queda un minuto. Y ya lo debemos tener. No he instalado el optimizador de juegos. Para Ubuntu. Que os había comentado. Y para jugar a este tipo de juegos es conveniente. Pero bueno. Ya os mostraré juegos con ese software instalado. Y sobre todo para las grabaciones a pantalla completa. Viene muy bien. Porque en muchos juegos se minimiza. Amplía un cuarto de pantalla. Para que dé la sensación de full screen. Pero realmente se están. Se están. Iniciando en un cuarto de pantalla gráficamente. Y al grabar pues sale en una esquina. Porque el grabador te graba toda la pantalla claro. Bueno queda un minuto. Y vamos a ver. Cero. AD. Que supongo que se referirá. Al año cero. Tiene pinta de edad media. 22 segundos. Y lo tendremos. Lo que más me gusta de los paneles clásicos. Que vemos con facilidad. La estructuración de. De la disposición de. Del software. Bueno. Todavía queda algo que instalar. Leyendo la base de datos. 95%. Debe ser un juego complejo. Ahora instalo un paquete dev. Voy a minimizar las noticias. Aún quedan tres que ver. Me he decantado. Por ahí lo fue Ubuntu. Para concretar. Últimamente. Los noticieros. Ya. Me iba. Me iba por peteneras. Y he estado haciendo. Hasta crítica social. Y aquí estamos para. Centrarnos en Ubuntu. Básicamente. Y aunque todo. Es comentable. Y a alguien que use Ubuntu. Le debe interesar. Toda la actualidad. Pero. Tenemos que centrarnos. Si no. Vamos a hacer una. Un noticiero general. Y no es mi intención. Mi intención. Básicamente. Es la distribución. Del uso de Ubuntu. Para que todo el mundo. Conozca. Este maravilloso. Sistema operativo. Libre y gratuito. Con múltiples posibilidades. Pues está tardando. Voy a ver si se está ya. Todavía no sale en juegos. Está desempaquetando un paquete dev. Y está tardando un poquito. Bueno. Ya parece que avanza. Bueno. Ya está. Cerramos el terminal. Y ya debemos tenerlo en juegos. Efectivamente. Estará aquí. 0 a D. Y este se ejecuta. Pantalla completa. Este ya lo había visto. En un vídeo. Me lo encontré. Por casualidad. Vamos a ver. Aquí tenemos ayuda. Este va a ser complejo. De jugar. Vemos que se instala perfectamente. Le echaremos un vistacito. Gráficamente. Muy bonito. Se ve. Precioso. Si cojo un personaje. Ah. Ya los he puesto a trabajar. Pues sí que soy buen jefe. Aquí hay un elefante. Que puedo hacer que haga cosas. Por ejemplo. Vamos a ver. Que se ponga violento. No. Estos se van corriendo. Algo pasa. Ah. Están cortando un árbol. Esto es una especie de mapa. Está todo vacío. Menos este recuadro. Que es donde tenemos. Nuestra por relación. Se tratará de ir construyendo. Ir haciendo evolucionar a nuestro pueblo. Pero esto. Tiene aquí un manual. Esto es un juego complejo. Que hay que estudiar. Para jugar. Esto seguro que tiene multitud de seguidores. Y bueno. Hemos comprobado que se instala correctamente. Con facilidad. Y tiene muy buena pinta. Pero claro. Hay que dedicarle tiempo. El Weaver QML. Basado. Recibió cambios visuales. Y nuevas características. Basado en QML. Y alimentado por amigos. Recién escrita abajo. El capo de servicios. El nuevo Weaver. Introduce una experiencia social moderna. Para Ubuntu. App social. Que es probable. Que la tierra. En Ubuntu por defecto. En el ciclo siguiente. Después de Ubuntu 13.04. Sin embargo. Los desarrolladores. Están aterrizando. Constantemente nuevas. Y nueva. En el nuevo Weaver. Como el apoyo. Online. Servicios múltiples. Desplazamiento suave. Zona de fondo blanco y negro. Con capacidad de arrastrar y soltar. Tu refresh, animación, etc. Paquete global de mejoras. Que hacen Weaver un cliente social agradable y elegante. El Weaver QML. Basado. Ha recibido nuevas mejoras. Incluyendo un contenedor de elementos rediseñado ahora. Tweets. Mensajes. Etc. Se representan dentro de un contenedor visual dedicado distinto. El mencionado contenedor. Separa el elemento de la lista de elementos. Generando un sutil aún agradable aspecto y sensación. Junto con un tono de color más blanco y ligero. Vamos a ver el gráfico. Así es como sale. En el nuevo Weaver. Pues yo no noto gran diferencia. El icono de Twitter. En vez de salir abajo, sale ahí. Pero vamos, son cambios sutiles. Golpear la parte inferior. Bar. Publicar. Botón. Cambia Weaver. A la vista de mensaje de creación. Lo que permite al usuario tanto los mensajes de componer y seleccionar. Como ser publicados los servicios en línea. Como Facebook. Idéntica. Twitter. Las nuevas versiones enriquecen el mensaje de redacción. Campo con el aumento de tamaño y estatales. Nombres en caracteres conscientes. Escribir, por ejemplo, de seis caracteres. Como por ejemplo Ubuntu. Cambia la inicial. 140 valor de 134. La cantidad restante. De tu ser mecanografiado los carácteres. Por lo que el usuario puede sin problemas observar los caracteres restantes. Así como para gestionar el mensaje con fin de coincidir correctamente el número de caracteres admitidos. Aquí vemos como añadir las cuentas. Las adiciones mencionadas junto con el logotipo de reposición de servicios en línea. Bajo el avatar del usuario y diversos ajustes vienen a ofrecer una más fresca Weaver fortalecido. Pues muy bien. Software 014.1 lanzado con corrección de errores. Ubuntu. Book es por software predeterminada al administrador de fotos digital diseñado en cuenta con numerosas funciones. Y una interfaz intuitiva clara mientras que proporciona la integración de servicios en línea. Hace unos días software 014 fue liberado. La adición de características muy esperadas y mejoras. La versión principal estable fortaleció hoy con el recién lanzado software 014.1. La versión 014.1 se presenta como una corrección de errores de la versión añadiendo una mayor estabilidad a las nuevas características implementadas recientemente. Entre las soluciones se encuentran solucionado el problema generado por la foto RAW en modo de edición, recuperación sin problemas a partir de los errores provocados por el conector de Facebook, presentación, 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 orientación correcta para EXIF, orientadas, fotos subidas a Facebook, nuevas mejoras para imágenes RAW, varias mejoras menores. Como instalar software 014.1, agregue el siguiente PPA oficial. Control-Alt-T AddRepository PPA Dos puntos Yorba PPA Update Ya sabéis que lo mío son alias, en realidad estoy haciendo sudo apt-get-update, aunque me veáis que ponga solo update, y con install igual. Tengo un alias que con install escribo sudo apt-get-install. Y me ahorro así, carácteres, todo para facilitar el trabajo. Igual que no me pide la contraseña, que debería pedírmela, porque tengo una llave USB, que me automatiza la función de introducir la clave. Lo que se trata de trabajar lo menos posible. Y hacerlo lo más rápido posible. Está actualizando los repositorios. Software 014.1 aterriza en RAW in Rintail a través de actualizaciones periódicas, dice. Install. O sea, cuando escribo install, es como escribir sudo apt-get-install. Shot A ver, shot Shotwell Vamos a ver Si no, lo instala sin problemas y vemos las actualizaciones. Vamos a continuar. Se está instalando, parece sin problemas. Vamos a continuar. Y estos son correcciones a la última versión de la que ya os hablé. Vimos la 0.14, pues con la 0.14.1 han realizado correcciones de errores. Lo voy a ejecutar desde la línea de comandos. Shotwell A ver, ¿qué me dice? Me da un error. A ver si está aquí ya. Estará en gráficos. Shotwell Photomanager Pues no se me abre. No se me abre. A ver si es que he escrito algo mal. Sudo A ver Alt Repositori PPA Yo creo que lo he escrito bien, pero voy a cerciorarme porque no se me abre. Yorba PPA Update Update Instance Shotwell Vamos a aparecer en el segundo intento, ¿ves? Porque según esto debe ser compatible totalmente con cuan tal que es lo que estoy utilizando. Está leyendo la lista de paquetes. Install Shot Que ya sabéis que hay que tener mucho cuidado porque con que te equivoques en una simple letra Pues me da un error en una librería. Pues no lo sé. Da un error en una librería y no se abre. Debería salir En sonido y vídeo, no. En accesorios, en gráficos, ¿no? Aquí está, Shotwell Photo Manager Voy a hacer un upgrade Por si acaso Que puede ser que sea eso como es una actualización Para hacer un upgrade Estamos actualizando los paquetes Que tenemos instalados Vamos actualizando Me está actualizando Me está actualizando códex Puede que uno de ellos sea de Shotwell Pero bueno, por lo que me sale aquí son de Firefox todos Vamos a hacer otro intento de ver Shotwell Si no pasamos otra cosa Y ya os comentaré que es lo que ocurre Que me está actualizando Qué sospechel De repente Es muy reciente, del 4 de abril, o sea que el error no es por desactualización del PPA, ni mucho menos. Gracias por ver el video. ¿Está tardando? Vamos a probar ahora, South Duel. Ahora sí se ha abierto. Era cuestión de hacer una actualización. Bueno, me están importando las fotos. Bueno, pues sí funciona. Vamos a ver que es la nueva versión, 0.14.1. Pues ya sabéis lo que hay que hacer, un upgrade después de la actualización. Ha cambiado el interfaz. Importar de carpeta, importar de aplicación, búsqueda, referencias, información extendida. Muy bien, ya tenemos la última versión de software. Ya habéis visto el proceso. Vamos con las dos últimas noticias. LibreOffice 4.0.2 lanzado con numerosas correcciones. Semanas atrás, LibreOffice 4.0 estable fue puesto en libertad la introducción de una gran cantidad de nuevas características, cambios y mejoras, encarnando la presente versión principal estable de la poderosa suite de oficina de código abierto. Sin embargo, parece que el trabajo en el fortalecimiento de la serie 4.0.2 ya se ha iniciado el desarrollo adoptado por el recién lanzado LibreOffice 4.0.2 también. La versión 4.0.2 está destinada a seguir mejorando en general LibreOffice 4.0.2, calidad, estabilidad y fiabilidad en esencia, que se presenta como un comunicado de correcciones de errores. LibreOffice 4.0.2 viene con tablas flotantes fijas, importar en Reuters, mayor importación RTF, refinada importación de archivos CDR con varios personajes, mejor manejo de formatos DOCS, estilo del fondo fijo visual, aproximadamente 70 correcciones de errores. Cómo instalar LibreOffice 4.0.2 añadiendo el siguiente PPA. Add, es decir, sudo apt repository, add repository, ppa, dos puntos, libre office, barra ppa, update, también se puede instalar a través de un paquete web desde la página www.libreoffice.org.download. El anteriormente presentado PPA LibreOffice 4.2 RC2 es estable. La versión final LibreOffice 4.0.2. Pues vamos a verlo. Ya habéis visto con el ejemplo anterior que cuando hacemos una actualización por repositorio, si no funciona, pues es probablemente necesidad de hacer un upgrade para actualizar la nueva instalación desde los PPAs. Y vamos a ver si ocurre lo mismo con LibreOffice. Esperando las cabeceras. Y con esto no tenemos necesidad de desinstalar la versión antigua, simplemente hacemos una actualización. Install LibreOffice. Voy a hacer directamente el upgrade. porque va a hacer falta, estoy seguro. Entonces me curo en salud y lo voy a hacer. Está descargando paquetes dev. La instalación mediante repositorios es después de... Para mi gusto es la mejor forma de instalar, porque desde el centro de software es muy fácil, pero mediante repositorios te aseguras la última versión siempre en tu equipo. Siempre y cuando los repositorios funcionen, claro. Esto va a tardar un poco. Son 5,6 megas. Va por la mitad. Pero vamos, creo que son temas importantes. He querido ceñirme a esta página, I love Ubuntu, porque vienen muchas noticias importantes acerca de Ubuntu y prácticas. Ya veremos otras. Lo voy a hacer así, por apartados, en vez de generalizar, para no juntar las churras con las merinas, porque al final se unen noticias de nuevas instalaciones en Ubuntu con noticias sobre investigaciones sobre el cerebro humano o el pirateo en Dinamarca, por decir algo. No. 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 Me estoy Staff. No. 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 los programas importantes, los que realmente necesitamos. La tendencia generalizada, según creo yo, de todo el mundo, porque yo he sido el primero al descubrir Ubuntu, era descargar todo el centro de software, hasta que te das cuenta que tienes 500 programas instalados que ni has abierto, ni siquiera, no es que sepas utilizarlos o los utilices que ni siquiera los has abierto. Y al final te das cuenta que te quedas con un número determinado de programas imprescindibles que utilizas y el resto, si necesitas alguno, siempre los tienes ahí para instalarlos, pero pegarte horas instalando programas porque es muy fácil y ocupan menos espacio que en otros sistemas operativos por tenerlos, pues no vale para nada. LibreOffice, por ejemplo, es uno de los grandes que hay que tener y mucho más en su versión más actual. Está instalando un montón de paquetes. Voy a hacer upgrade. Efectivamente, me está actualizando paquetes, como era de esperar, de LibreOffice, y vamos a comprobar que se ha instalado perfectamente la 4.02. Vamos a ver, LibreOffice, se nos abre, buena señal. Y acerca de LibreOffice, efectivamente es la versión 4.0.2.1. Es la más actual. Pues, perfecto, nos ha funcionado el repositorio a la perfección. Pues ya sabéis. Ubuntu Aplicaciones Básicas Touch probablemente alcanzará versión alfa de nivel a mediados de mayo de 2013. Actualmente no está pasando un trabajo de desarrollo serio en el diseño, la creación y fortalecimiento de 11 aplicaciones básicas para Ubuntu Touch. Entre las aplicaciones centradas está la calculadora, reloj, el tiempo, etc., aplicaciones que ya han recibido tanto en diseño como código real, camino progresivo que constantemente se enriquece y perfecciona las aplicaciones ahora interesantes. Días atrás, los desarrolladores se congeló una serie de avances en un explicativo artículo permitiendo a los usuarios interesados para degustar una visión de sabios diseños, mejoras de las aplicaciones para Ubuntu Core Touch. Michael Hall de Ubuntu ha publicado un artículo interesante, sin duda, la presentación de la fecha programada para ser realizados los elementos de trabajo en relación con las principales aplicaciones de Ubuntu Touch, así como detallando curiosamente, cuidadosamente, el camino hasta octubre de 2013, meses que lleva el propósito emocionante para terminar todos ellos por nuestro objetivo de octubre. Sin embargo, hasta la maduración de la aplicación de octubre, las aplicaciones táctiles son fundamentales para alcanzar probablemente un alfa escenario a mediados de mayo. Nuestro objetivo para una versión alfa de nivel de la mayoría de las aplicaciones, alfa etapa que es la de incorporar probablemente un paquete inicial de aplicaciones utilizables pulidas. Y con esto terminamos este grupo de noticias sobre Ubuntu en I Love Ubuntu. Un saludo.